Solo trato de purificar la tierra de prostitutas, drogadictos, homosexuales y asaltantes, dijo Pedro Nakada, el mayor asesino serial del Perú, quien confesó acabar con 25 personas por orden de Dios, que le pedía limpiar el mundo de la escoria. Pedro Pablo Nakada Rudeña nació de José y María en el Agustino, dentro de la ciudad peruana de Lima, el 28 de febrero de 1973. Mucho después, en el año 2001, Pedro se establecería en Huaral, donde causaría el pánico de los ciudadanos al acabar, según confesó él mismo, con unas 25 personas, todo para limpiar el mundo de la escoria y, de ese modo, obedecer a Dios, que según él le ordenaba matar. En el caso de Pedro Nakada, la motivación es un factor muy importante ya que indiscutiblemente es un asesino misionero. El dictamen psiquiátrico fue que Pedro padecía esquizofrenia paranoide, pero que era capaz de distinguir el bien del mal. Ahora bien, en la esquizofrenia paranoide suele presentarse el sentimiento de tener una misión especial en la vida, así como también otros delirios de grandeza. En Pedro esa esquizofrenia paranoide se unía a una tendencia psicópata. Y así, la era que tenía acumulada y ciertos juicios de su conciencia moral, se proyectaron en cierta forma en la alucinación auditiva de la voz de Dios, elección que no era fortuita, pues era ideal para evitarle sentimientos de angustia y culpabilidad. Naturalmente, la elección de sus víctimas también respondía en parte a esa búsqueda por armonizar su tendencia psicópata con su conciencia moral, y eso se veía aún más facilitado por su homofobia. De ese modo, Pedro se veía en la misión de exterminar a los homosexuales, a las prostitutas, a los drogadictos y a otros tipos de individuos mal vistos desde una moral canónica de raigambre religiosa. Claro que el asesinato era una medida desmesurada, pero allí entraba el mecanismo de proyección y surgía la voz de Dios. Él, Pedro, deseaba desahogar su ira y su homofobia, pero era Dios, desde su infalibilidad, quien le ordenaba matar y en efecto, Pedro no se veía a sí mismo como un monstruo sino como un salvador, como un purificador, y esto se vio en declaraciones como las siguientes. Yo no soy un criminal, soy un limpiador, he librado a la sociedad de homosexuales y vagabundos, solo trato de purificar la tierra de prostitutas, drogadictos, homosexuales y asaltantes, ¿qué siento cuando mato? Dice, siento que ayudo. ¿A qué? A que la gente cambie. A que el mundo cambie. Quiero que haya paz o mate a 25 personas para limpiar el mundo de la escoria. Pero sabemos que Pedro no mató solamente gente corrompida, sino seres inocentes como una niña a la cual le disparó para quitarle su bicicleta. En caso ese así, Pedro admite que estuvo mal, pero se justifica viendo aquellas atrocidades como un mal menor, necesario para continuar con su misión purificadora. La necesidad me hacía sacrificar a personas buenas, pero lo hacía para poder conseguir dinero y obtener balas para seguir la misión de Dios, y... No tenía intención de ganar dinero, no sé si otros la tenían, con lo que obtenía solo compraba municiones. Suscríbanse al canal, comenten, compartan, dejen manita arriba. Si quieres saber más de este asesino, te dejaré el link en la descripción.